El círculo No es casualidad que el círculo nace con la democracia en España. Eso yo creo que es muy sintomático. Hay un gran sector de la sociedad civil que dice oye, aquí estoy yo, en este juego democrático quiero estar yo. Yo tengo que reconocer que sin conocerlo inicialmente al principio me daba una imagen de gente un poco ya mayor ya un poco para agruparse con sus antiguos amigos no en el círculo del trabajo sino en otro ambiente y cuando ya entré en el círculo la verdad es que me llevó una muy grata sorpresa. Te hay que quitar ese concepto de lobby, ¿no? De querer defender tus propios intereses que quizá mucha gente considera que es un lobby empresarial donde vas a defender y no lo es, en absoluto, al final es un lobby del país, de querer que el país vaya mejor, punto. Hay gente que ha contribuido mucho al nombre de España, a la marca de España, ha contribuido a la sociedad, ha creado empleo y eso siempre es positivo y a lo mejor hay que incluso tener menos temor a venderlo, ¿no? Venderlo internamente y externamente. Yo creo que se da cada vez más, afortunadamente, el empresario que es voluntario, sobre todo el joven, que quiere arriesgar, que no quiere emplearse, quiere hacer algo, una idea que él mismo ha desarrollado, es un síntoma de cambio del país, muy importante, que cambia con el mundo, pero bueno. Todas las ideas que el círculo ha propuesto, pues muchas de ellas al final han acabado implementándose y implementándose correctamente, ya no solo por España, sino por otros países. Es que las propuestas han sido rigurosas, serias, bien estudiadas, es una base fundamental para luego poder transmitirlas y venderlas, ¿no? Si se quiere generar riqueza y si quiere más oportunidades, igualdad de oportunidades para todos y más igualdad, es la figura del empresario y lo que hace el empresario lo que va a conseguir cuadrar el círculo, ¿no?, de riqueza, igualdad y oportunidad, ¿no? Es destacar también el prestigio del empresario español fuera de España. Varios empresarios franceses se hicieron a mí hablando con admiración del dinamismo de España, de la empresa española y del empresario español. Tenemos la suerte de contar con auténticos ejemplos, ¿no?, en el círculo que nos sirven a todos nosotros y que es bueno que sirvan a la sociedad en general, ¿no? El futuro sigue estando ahí y esperemos que el círculo siga favoreciendo a coger la buena dirección y la buena vía, ¿no? a coger la buena dirección y la verdad. Gracias por ver el video.